debemos adaptar y cuando me llega un atleta para prepararlo lo primero que hago es preguntarle sobre su vida horarios cuando puede comer cuando puede entrenar para adaptar yo la dieta a esa persona vale si a nosotros hay una persona y le mandamos la dieta y se tiene que adaptar a ella lo que estamos haciendo es crearle un estrés como hemos hablado al principio que le va a llevar a aumentar su cortisol y por lo tanto no le va a dejar avanzar siempre debemos de hablar con esa atleta buscar sus horas es preguntar de sus horarios su momento de entreno que mejor le viene y cuadrar todo para que le sea fácil que no le cree un estrés es importante y bueno lo mismo que en el entreno ajustar la dieta debemos ir ajustando la según barrio reaccionando ese cuerpo y yo cada semana según va la revisión voy ajustando en base a lo que necesita muchas veces no nos ajustamos nueva semana porque va bien pero llegado el momento hay que reajustar y hay que hacerlo no debemos quedarnos cerrados en ello si cambian de horarios cambia de trabajo y baja su actividad sube hay que ir ajustando vale y para mí en la dieta es importante dar variedad me gusta que en la dieta se tenga la máxima variedad por varios factores fatal habilidad vale es importante que cuando nos toque comer comamos cosas que no son agradables al paladar hay mucha variedad de alimentos a día de hoy estar comiendo algo que no nos gusta que llegue la hora de comer y sea un servicio para mí no es el camino vale siempre debemos buscar alimentos que nos sean agradables al paladar y dar variedad vale tanto por eso como porque aunque cuadremos macros con los alimentos sean los macronutrientes cada alimento tiene diferentes micronutrientes vale y debemos dar variedad a la dieta ir ajustando en base a como barraciando en el cuerpo siempre ajustar en la dieta a esa persona y a ese momento de su vida y tener variedad vale a mí no no yo cuando empiezo a trabajar con un atleta le pregunto dime alimentos que no te gusta comer hay miles de alimentos podemos ajustar no hay ningún alimento que sea imprescindible vale eso es importante para mí vale este tema es complejo no se verá verdad aquí quería hablar un poquito sobre la digestión la absorción y la saturación que es un problema bastante común en el culturismo vale el proceso de digestión vamos a es un proceso muy complejo pero lo vamos a explicar de manera sencilla para que podéis comprender vamos a partirlo en dos partes vale primera parte boca y estómago digerimos parcialmente la comida vale para en la segunda parte en el intestino delgado absorberse en un bien bueno ahí lo explico un poquito más en los carbohidratos se empiezan a descomponer en la boca vale se creemos amilasa pitalia y proteína y grasa en el estómago vale llegan parcialmente digeridas al intestino en el intestino con jugos pancráticos y bilis se terminan de digerir y absorber vale bien es importante diferenciar estas dos partes porque cuando estamos saturados de comer os ha pasado pensar si os ha pasado estáis fuera de preparación estáis en off tenéis un hambre brutal os guía como me entra la comida como cantidad y al rato tengo hambre este volumen va a ser la opción empieza preparación y notáis como la semana va decayendo ese hambre vale os ha pasado pues aquí como hemos dividido puede venir el programa por dos partes que pueden ir por la primera parte el estómago para como hemos dicho antes para digerir empezar a digerir proteína y grasa se agrega jugos básicos principalmente ácido clorhídrico y pepsina todo eso lo pongo ahí lo que pasa que no se ve nada vale pero bueno ácido clorhídrico y pepsina principalmente bien pues el estómago cuando hay un agente estresante volvemos a lo de antes si os dais cuenta está todo en el culturismo muy relacionado el estómago cuando hay un agente estresante empieza a segregar menos jugo gráfico menos ácido clorhídrico y pepsina por lo tanto empezamos a tener peores digestiones bien si el problema empieza en la primera parte de la digestión en el estómago seguramente la segunda parte también va a ir mal porque con los jugos gástricos el estómago manda señal al páncreas a que se ve el juego para terminar la digestión por lo tanto cuando hay problemas en la primera parte de la digestión seguramente hablaré en ambas esto conlleva que la comida llegue mal desna neutralizada digamos no esté lo suficiente digerida al intestino fermenta se pudre gases ralentización de digestiones sin razón y demás bien aquí la principal solución es buscar el problema pero mientras buscamos ese problema podríamos suplementarnos si el problema estuviera en el estómago con betaina en cci vale podríamos meter betaina y pepsina simularíamos emularíamos el jugo gástrico podríamos meter 300 de betaina en miligramos y 5 de pepsina por comida vale entonces emularíamos esos jugos gástricos ya estaríamos digeriendo parcialmente la comida y estaría llegando bien al intestino si el problema fuera si el problema viniera en la segunda parte de la digestión podría venir por diferentes factores vale como os he dicho cuando empiezas una preparación hay más estrés orgánico y para terminar esa segunda parte de la digestión necesitamos en el intestino de jugos pancráticos y bilis jugos pancráticos segregados por el páncreas bilis segregado por el hígado si tenemos un hígado estresado por el motivo que sea no va a ser dar la suficiente bilis y las grasas no se van a digerir bien vale esto nos puede llevar a diaprea y demás si el problema viene el páncreas el páncreas en el jugo pancrático lleva principalmente tres enzimas amilasa proteasa y lipasa vale amilasa para los carbohidratos proteasa para la proteína y lipasa para la grasa bien si nuestro páncreas no segrega la suficiente cantidad de jugos pancráticos no se va a terminar de diferir y absorber el intestino vale y como os digo esto puede venir por sobrecarga orgánica de estrés orgánico y demás vale entonces ahí lo que debemos hacer es igualmente buscar el problema y solucionarlo pero mientras buscamos el problema podríamos suplementarnos con lipasa proteasa y amilasa vale para que se termine digerir el tema de la ingestión es complejo lo explicado de manera muy sencilla pero lo explicado para que podáis solucionar si os tenéis el problema si os viene ese problema vale siempre pensar que lo podemos dividir en dos partes principalmente primera parte boca y estómago digerimos parcialmente la comida segunda parte intestino delgado donde se absorbe casi todo terminamos de digerir la comida y absorbemos la primera parte normalmente ahí os lo he puesto pero no se ve normalmente la primera parte del estómago cuando deja de segregar la suficiente cantidad de jugos gastricos es por estrés vale también puede ser falta de sodio hipotiroidismo hay muchos factores pero el principal en el culturismo es el estrés de qué puede venir ese estrés como he dicho al principio puede venir un exceso de entrenamiento un exceso de cardio exceso de trabajo que vuestros jefes están apretando las tuercas problemas sentimentales vale todo en el culturismo está relacionado el cuerpo muy complejo no aunque quisiéramos no podríamos separar parte digestiva el sistema hormonal el cuerpo al final está interrelacionado unas cosas con la otra entonces siempre debemos de tener ese equilibrio que os he hablado al principio esto es agua que me habéis dejado aquí un segundo vale entonces habéis entendido un poquito el tema este de las digestiones es un problema importante en el culturismo el problema más más grave en el culturismo que nos deja avanzar es la saturación de comida y es muy habitual por lo tanto hay que intentar saber de dónde viene ese problema y solucionarlo por eso os he dejado ahí unos pequeños consejos para mientras solucionamos el problema que vaya funcionando el sistema digestivo vale recordar ahí lo hice por si lo queréis hacer fotos pero no sé si lo queréis apuntar si el problema está en la tripa deberéis de suplementarlos con pepsin vale y con betaina vale ahí ahí no no vaya a llegar a verlo pero vale betaina hci 300 miligramos por comida y pepsina 5 miligramos por comida si estuviera en la primera parte el problema si estuviera en la segunda lo que hemos dicho sería por normalmente sobrecarga de estrés orgánico y depende de si nos falta la bilis o jugo pancrático e hígado páncreas suplementarnos lipasa proteasa y anglasa vale para terminar de eferir y absorber en el en el intestino delgado y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.